En lo ocurrido del año, la policía hasta el momento ha realizado 54 capturas a personas por delitos sexuales. Los últimos casos aberrantes se presentaron con tres menores de edad. En el municipio de Girona, un hombre aprovechaba su oficio como plomero para ingresar a las viviendas y cometer vejámenes sexuales con menores de edad. El último caso se presentó con una pequeña de tan solo tres años. La niña se encontraba en su habitación y allí el sujeto le tocaba sus partes íntimas. Logran la captura de tres hombres de 37 y 53 años por orden judicial por los delitos de acceso carnaval abusivo con menor de 14 años. Actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo. Otro hombre aprovechaba la confianza que le tenían sus vecinos para transportar ocasionalmente a una menor de 12 años. De repente un día la forzó a ingresar a un motel y bajo amenazas la violó. En un hecho lamentable que está relacionada a la captura de un hombre de 37 años, vecino de un familiar de la víctima de una niña de 12 años, quien la recogió en un vehículo de servicio y aprovechó la confianza, la ingresa a un motel logrando accederla carnalmente, el cual posteriormente en los hechos le advirtió que no le fuera a contar a nadie de lo sucedido o si no la amenazaba. En el último hecho, una niña de 6 años era acosada sexualmente por su propio tío y aprovechándose de la confianza que le tenía su hermano la invitaba a jugar y allí la tocaba. Frente a estos casos aberrantes, las autoridades recomiendan interponer la denuncia en línea al 123. Frente a estos casos Gracias.